Desde el interior, sin cargos, 1-866-476-1116, desde los Estados Unidos. Sol, Sol, la más interactiva. Sol 106.5 8-24 minutos, bueno, nuestras felicitaciones a José Laloz. Recibió su certificado ayer. Qué linda esa foto, Carlos, con su certificado. Al lado del presidente de la Junta Central Electora. Me encantó ver esa foto. A propósito, Mauri, ¿qué fue lo que dijo el presidente más adelante? ¿Usted lo tiene ahí? No, no, no. Amaro lo tiene ahí, él sabe que... Buenos días adelante. Buen día. Mario. Está Mario aquí. Señores, Mario. Silencio, silencio. Silencio, Mario está hablando. Mario, adelante. Mario, adelante, Mario. ¿Cuánta demagogia en un presidente, señores? Oye, él no se acuerda que él fue donde Joaquín Balaguer y Joaquín Balaguer le dijo, no, yo no presto mi sombrero. Mario, él no fue, Mario. ¿Qué es lo que hice con la cola? Mario, Mario. Fue Miguel Coco. Mario, Mario. 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 Mario, la verdad histórica es... La verdad histórica es... Pero Mario, escúzame. Oye, Mario. Hermano, pero escúzame, escúzame. Mira, la verdad histórica es primero que él no fue. Segundo, que él no estuvo de acuerdo con eso nunca. Él estuvo en desacuerdo total. Él estuvo en desacuerdo con eso. Y por eso, Mario, Mario, ¿tú sabes por qué él hizo la rueda de prensa? Él hizo la rueda de prensa para cortar eso. Otra cosa, otra cosa. Si él quiere realmente, es lo que tiene que comenzar a cumplir. La segunda ley más grande que tiene la ley de presupuestos, que no la cumple, la transferencia de fondos que él está haciendo, y tomando más préstamos fuera de los límites que le plantea la ley de presupuestos. Son la primera espada de bócle que tiene, una bomba de tiempo que tiene el país sobre su... Y él no hace nada. Gracias. A tu funcionario, él no le exige que presente su declaración jurada. Dos mil ochenta funcionarios del gobierno no han presentado declaración jurada y él no dice nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer de nuevo? Una ley. Dice el consejo, porque él llamó el Consejo Económico y Social cuando llegó a su gobierno. ¿Y qué hizo? Se fue al partido, al comité político, que es el verdadero que está gobernando este país, en función de sus intereses políticos. Y tú sabes lo que hizo de allí, nos metieron en un paquetazo. Eso mismo va a hacer ahora. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Julio, a propósito de las declaraciones de Mario, que dice que son declaraciones demagogia, que es pura demagogia, lo dicho por el presidente de Medina, ¿qué contraste? Porque yo justamente había comentado con ustedes que yo entendía que el presidente Medina tiene una característica muy peculiar, que habla con el corazón y así uno lo siente. Hay unos políticos que uno los escucha como bla, 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 un discurso hueco, vacío. El presidente Medina se siente que habla con sinceridad. Y yo no soy danilista, o sea, yo no soy política. Yo soy una ciudadana que se ha dejado conquistar por una actuación de un presidente durante cuatro años. Pero me llama la atención en este discurso muy breve la sencillez que demuestra aún con este logro en las elecciones es reconocer a cada sector, a cada persona que contribuyó con esto y reiterar el compromiso ante este reconocimiento de que está para servir. A propósito de reconocimiento a Maury, a propósito de reconocimiento dedicado a Eury, no, no tengo por qué dedicárselo a Eury, pero dedicado a Eury, ¿qué fue lo que dijo él ahí? Se acompañaron también, nos acompañarán también en los próximos cuatro años de gobierno. Gracias al poderoso sector externo que se hizo presente en todas y cada una de las actividades de campaña. No, 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 gracias por supuesto. No, no, cuando usted lo tenga ahí, vamos, porque no podemos repetir el discurso completo. Especialmente a su presidente. No, no, aparte esa nada más. Ah, ok. Por su alto trabajo y esfuerzo. En la organización y montaje de este proceso electoral. Reconocimiento a Roberto, ponlo limpio. Sí, 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 ponlo limpio. Que la vamos a llevar a la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Constitucional. Vamos a ponerse el reconocimiento a Roberto Rosario Limpio. Gracias, Roberto. La verdad es que vas para el Tribunal Constitucional o para la Suprema Corte. Eso es. Ahí tenemos el puesto. Ahí tenemos el reparto. El reparto no se lo ganó, se lo merece. Buenos días, adelante. A ese gran equipo del Sol de la Mañana. Habla Ángel Zapata del municipio de Santo Domingo Este. Sí. Felicito al Pleno de la Junta Central Electoral por la forma tan organizada y respetuosa en que se entregaron los certificados a los que salieron precisamente electos en los diferentes cargos en las pasadas elecciones. Por lo que considero que con la entrega de estos certificados a los que salieron ganadores se cierran definitivamente estas elecciones. Gracias a ti. Buenos días, adelante. Aló, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Para María Elena. Sí. Si usted conociera a Danilo, o sea, yo conocí a Danilo como secretario de la Presidencia. Ok. Mire, déjeme decirle una cosa. Yo iba a su casa a ayudar a sus niñas en las tareas. Sí. Sí. Un momentito. Señora, un momentito, por favor. Para que nos cuentes, un momentito. Sí. Un momentito, no se vayan. Sí, también, estoy aquí. El sol de la mañana. Tropigaz te da la hora. 8.30 de la mañana. Tropigaz, el gas de los dominicanos. Bien, pues ya estamos de nuevo con usted, entonces cuéntenos. Mire, yo soy de la zona oriental. Usted sabe que él vivía en la Guayubín Olivo. Así es. Para que usted vea que le estoy hablando la realidad. Ok. Mire, cuando ese señor llegaba a la casa, no, ni hablaba. Yo le voy a decir una cosa que quizá usted le va a afectar lo que le voy a decir. No, espérese. Por ejemplo, usted habla de vino. Y en esa casa había de todo. Nunca vi a ese señor bebiendo vino. No es que lo critiquen porque usted se lo bebe. Sí. 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 Muy bien. Desde el cuando. Continúen. Entonces, continúen. Ese danilo siempre. Y mire, yo con José Lalú necesito hablar. Ok. Ok. yo soy maestra y a mí me interesa sobre lo que son los líderes responsables el liderazgo responsable cuando usted quiera y lo hablo en mis escuelas entonces señora, lo que usted dice que esa sencillez que refleja y que yo siento que habla con el corazón es auténtica desde su vivencia personal. Exactamente, mire ese señor llegaba y yo estaba ayudando a sus niñas en las tareas Sibeli, Ana Paula y Daniela para que usted vea de quien le estoy hablando no estoy hablando ninguna cosa falacia a veces uno se inventa cosas por estar en el medio y ese señor llegaba y subía a su habitación y me decía por favor regáleme un poquito de café, era lo único que decía y se entraba ahí y se cerraba no era un agente pedante no un agente atosigador nada por el estilo un modelo de familia un modelo de esposo yo pocas veces he visto un señor así bueno pues muchas gracias muchas gracias gracias a usted bien bien buenos días adelante buenos días Julio Martín Esposo si buenos días a todos José Laluz saludos ingeniero hola hola Eury Cabral hermano y amigo brillante como siempre el presidente Danilo Medina a mi no me saluda ingeniero que paso usted sectario yo no soy sectario es la viejura la viejura usted sabe que yo le tengo un gran cariño muchas gracias yo también y respeto también brillante el presidente Danilo Medina pero me agradó porque a mi me gusta cuando se retrocede un poco en el tiempo porque hay personas que quieren dar al pueblo como lo que son y lo que no son él le entregó el gobierno prácticamente al señor jefe del PRM a Hipólito Mejía sin haberse lo ganado y que es lo que estamos hablando aquí con un 62% que él ganó no pero Hipólito Hipólito él lo entregó porque Hipólito ganó él lo admite ingeniero Hipólito ganó Hipólito ganó las elecciones espérate Olí que te duele cuando uno no me duele pero hay que ser oíeme oíeme una cosa que te voy a decir hoy todas las palabras del señor Abinader y de algunos miembros de la oposición por ejemplo esa que dijo él que aquí hay un gobierno totalitario lo dijo dentro del país y él sabe lo que está diciendo o ellos saben lo que están diciendo con todo lo que ellos han hecho aquí en este país después del 15 de mayo decir que hay un gobierno totalitario son ellos los que en el 2020 piensan echar del poder al PDD si es con eso que cuenta la oposición que vayan buscando candidatos a Marte o a Plutón o a Venus por ahí si es que hay gente por ahí para que lo traigan porque con ese grupo nos van a sacar al PDD Cambio y fuera a Madrid a Jiay